Puede parecer complicado engalanar las paredes, pero tampoco es una tarea difícil. Yo soy Hoss y hoy hablaremos de errores comunes al decorar paredes y sus soluciones. Comencemos. Uno de los errores más comunes cuando nos referimos a paredes es no respetar la proporción y la escala. El equilibrio es básico en decoración. La forma y el tamaño de las paredes van a determinar siempre el tamaño y la forma de lo que vayamos a colocar en ellas. Un error habitual es colocar en una pared grande cuadros muy pequeños. Por ejemplo, o en paredes pequeñas o angostas, cuadros que no respetan la forma de estas. Así que mide y anota. Tendrás clara la medida del o los cuadros que vayas a colgar en la pared o la forma de lo que vayas a ubicar en ella. Para ello también puedes dibujar los contornos en la pared con cinta de carrocero. De esta manera te harás una idea del espacio que ocuparán. De este se desprende otro muy pero muy común y es no respetar la forma ni el tamaño del mueble que acompañe esa decoración que colocamos en la pared. Con ejemplos lo podemos ver mejor. En el caso de que puedas colocar en el país donde me ves decoración en la pared donde se espoya la cama. Esta debe guardar relación con el ancho del cabecero. Si es muy pequeño se va a ver desproporcionado. Host, yo tengo solo un cuadro. ¿Qué puedo hacer? En este caso agrega un par más. Mide el ancho de tu cabecero y que esta composición que hagas o el cuadro que coloques mida aproximadamente 2 tercios del cabecero. De igual modo si lo colocas sobre un mueble de arrimo, bufetero, consola, credenza, el nombre que le des. Que no sea muy pequeño porque se verá perdido y solo. Ni muy grande porque terminará comiéndose el mueble. Un truquito que funciona es procurar anclar ese objeto que colocamos en la pared a algún mueble u objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayamos a colocarlos, hemos de procurar que ambas partes queden encajadas y conectadas visualmente de manera que formen un conjunto. Otro error bastante común es no elegir correctamente el color de tus paredes. Suele ocurrir que el color que vemos en la tienda, el que nos gustó, no queda exactamente igual en nuestra casa. Y eso se debe a la incidencia de la luz natural y la luz artificial, e incluso a la hora del día en la que lo percibas. ¿Y cómo podemos hacer para corregir esta situación? Aplicando lo que ya les he mencionado en otros videos, el método empírico, que consiste en hacer pruebas de color. Si en tu país no venden muestras de pintura, entonces corta un trozo de papel, píntalo y colócalo en la pared. De esta forma podrás determinar cuál tonalidad logras cuando refleje la luz. De igual manera puedes colocarlo en diferentes paredes y así analizar si te gusta o no el resultado. También gracias a la tecnología y a todas estas aplicaciones que existen hoy en día, puedes tener el panorama más claro o la idea más clara de cómo quedaría el espacio pintado en la tonalidad que quieres. He aquí algunas de esas aplicaciones. Elegir colores oscuros en paredes con poca entrada de luz también puede considerarse un error, sobre todo si nos referimos a espacios reducidos. En estos casos lo más recomendable es que elijas tonalidades claras cálidas para que la poca entrada de luz se refleje mejor. De esto se desprende el siguiente error y es no tener claro cuál es el efecto que quieres dar al pintar las paredes. Si quieres generar una atmósfera tranquila o más bien dar puntos de color o crear profundidad o ganar luminosidad. Con base en lo que quieras y necesites, determinarás el o los colores a utilizar. De este se desprende otro error bastante común y es pintar en un mismo espacio paredes en colores intensos o estridentes, lo que causa fatiga visual. De ahí que paredes de acento o paredes de interés no necesariamente significa saturación. Fíjate en este espacio pintado de diferentes colores. Se siente recargado, ¿verdad? Querían una habitación relajada y tranquila. Mira cómo cambió la apariencia y la sensación del lugar solo cambiando la paleta de colores. Las paredes con tonos intensos o con estampados muy marcados hacen el efecto de acercarse y sobresalir. Entonces siempre piensa primero si es el efecto que buscas para tus paredes. Crear un punto focal es posible. Si quieres dar color a una pared, eso está muy bien. Pero también permite que la vista descanse, sobre todo si nos referimos a espacios reducidos. Ahora fíjate en este otro ejemplo en donde se ha utilizado una paleta de colores vivos y alegres. No se siente o no se percibe saturado o estridente porque se ha acompañado de una base neutra. Recurrir a más de tres colores en un espacio pequeño para darte una medida de 50 a 80 metros cuadrados puede resultar excesivo y por tanto un error. De igual manera cuando nos gusta mucho un color tendemos a emocionarnos y se nos pasa la mano con él. En estos casos la solución, como ya te dije antes, es que haya algunas zonas en tonos neutros para que nuestra vista descanse. También puedes aplicar la regla de los tres colores. El color principal que elijas atraerá el ojo y centrará nuestra atención. El segundo va a añadir interés y romper la monotonía. Y el tercero destacará sobre los dos anteriores y permitirá conseguir un ambiente con carácter y personalidad. Aquí lo importante es que no te dé miedo usar color. Eso sí, siempre busca el equilibrio. De este punto estuvimos hablando en el video de cómo pintar espacios pequeños y cómo decorar espacios grandes. Videos que te invito a que pases a ver que te voy a estar dejando en la parte superior de la pantalla y en la caja de descripción. No olvidemos que los colores actúan sobre nuestras emociones. Una cosa es aplicar el truco de crear continuidad en toda la casa, aun cuando usemos distintos colores. Y otra muy distinta es que parezca que cada habitación pertenece a una casa distinta. Dejar todas las paredes desnudas también puede considerarse un error. No nos vamos a ir a los extremos. Liberar espacio no es sinónimo de aburrimiento, como tampoco vamos a dejar todas las paredes vacías. Considero que cuando dejamos las paredes vacías, sin decoración, se trata de un temor a equivocarnos o más bien no saber por dónde empezar. Dejar todas las paredes sin nada hará que el espacio luzca frío, simple y sin personalidad. Fíjense en esta imagen. ¿Qué creen que le falta? Lo ideal es que decores con base en tu presupuesto. Puedes decantarte por marcos, espejos, figuras, repisas, obras de gran tamaño, papel pintado, fotomurales o listones. También puedes recurrir al uso de molduras. Una idea adicional es dar vida a alguno de tus muros con estantes de suelo a techo o una biblioteca. Negarte a colgar un cuadro porque vives en alquiler también puede considerarse un error. Si vives en alquiler y no te permiten colgar decoraciones en tus paredes, ni siquiera usar ganchos adhesivos, esta alternativa es muy buena. Puedes apoyar un marco o un espejo sobre un mueble consola detrás de un sofá, o una consola en la entrada o en otra zona de tu casa, sin necesidad de tener que abrir hoyos. Y si el espejo o cuadro es grande o largo y no representa un riesgo o tropiezo, puede ir a nivel de suelo. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque debemos entender que hay un gran abismo entre depurar o reducir la decoración en un espacio y llenarlo todo de elementos. Cuando nos referimos a paredes, no debemos exponerlo todo, porque al contrario de generar un efecto positivo, vamos a terminar saturando y creando desorden. Si ves una pared así, ¿qué efecto causa en ti? ¿Logras apreciar los cuadros? ¿Logras apreciar el arte? Compiten todos entre sí, ¿verdad? Entonces considero que el error se presenta porque hay una vieja creencia de que no pueden haber paredes vacías. Así como les dije que no todas las paredes deben estar vacías, tampoco todas deben estar recargadas con decoración o con cuadros. De hecho, lo bueno de la decoración es que no es estática, podemos cambiarla cada cierto tiempo. Así que si has cometido este error, es de fácil solución. Ahora bien, si me dices, Joss, pero es que yo tengo muchos cuadros, no me quiero deshacer de ellos, me gustan y quiero exhibirlos. O tengo muchas fotografías y quiero mostrarlas. Bien, si te gustaría exponer, por ejemplo, muchas fotografías familiares o de algún viaje en concreto, puedes solucionarlo reservando un espacio en una pared o crear tu propia galería de arte, colocando repisas o colocando directamente en la propia pared, pero sin saturar. Identifique eso sí, el lugar clave para colocarlos creando un punto focal y libera las paredes adyacentes, no solo para que la vista descanse, sino también para que se vaya esa composición y sea eso lo que destaque. Y si has llegado hasta esta parte y te gusta mi trabajo, la mejor forma de demostrármelo es suscribiéndote al canal, porque es completamente gratis, dejándome tu like y compartiendo este contenido en tus redes sociales. De este punto se deriva el siguiente y es un error colgar cuadros o espejos u otras decoraciones muy altas. Por lo general, la altura correcta a la que debemos colgar alguna decoración, cuadro o espejo en una pared va a depender de varios factores. Por norma general, los cuadros deben estar colgados ligeramente por encima de la altura de la vista, ya que lo que nos interesa es que se puedan mirar desde la altura de los ojos, así que en este caso depende de nuestra propia altura. En segundo lugar, se debe también tener en cuenta la altura del techo de la habitación donde lo queremos colocar, así como el tamaño del cuadro o del espejo y si se va a colocar solo o queremos crear una galería. La medida general o que te sirve de referencia es colgarlos a 150 o 165 centímetros desde el nivel del suelo, así resultará cómodo verlo por personas altas o bajas. Hay quienes utilizan la técnica de dividir la altura de la pared en cuatro, por lo tanto, la altura ideal para colgar un cuadro sería la tercera contada desde el suelo. Ahora bien, yo te sugiero que sigas el método empírico que es el más fácil sin tanta complicación, sin tener que medir tanto. Consiste en coger un trozo de papel a la medida del cuadro o los cuadros que vayas a colgar en la pared, marques en él los sujetadores, los fijes en la pared y te puedas desplazar en distintos ángulos de la habitación hasta estar completamente seguro o segura de que quedan a la altura correcta. De esta manera lo estuve haciendo yo en la transformación de esta sala, justamente estos espejos que están detrás de mí. Estuve utilizando el icopor, los aros de icopor en donde venía la mesa del comedor. Los fijé a la pared con cinta adhesiva y me desplacé por distintos ángulos del salón hasta estar completamente seguro de que quedaban a la altura indicada. De igual modo, puedes hacerlo. Otro error que muchos pasan por alto es dejar las tapas de las brequeras o los tableros de electricidad a la vista cuando no están en buen estado o cuando están pintados en un color diferente al de la pared. Para muchos pueden lucir antiestéticas, así que hay recursos para disimularlos. Desde colgar un cuadro encima o revestir la pared con molduras, así se disimula la tapa. O en su defecto se pintan al menos del mismo color de la pared para mimetizarlas. Es cierto y habrás escuchado más de una vez que arrimar los muebles a la pared en un espacio ayuda a que se perciba más amplio. Además, cuando lo estamos decorando debemos tener en cuenta la movilidad en él. Pero también es cierto que tampoco podemos exagerar porque si pegamos todos los muebles a la pared podemos caer en el error de dejar un centro vacío sin sentido. Este es un error bastante común en salas o salones. La solución dependerá de cómo sea tu espacio y los elementos que necesites en él. Si es pequeño, puedes separar el sofá y otros muebles de la pared. De esta forma engañas al ojo y hará que se vea más grande. Si el espacio es grande, más aún, porque si todos van pegados a las paredes, no habrá conexión. Dará la sensación de vacío. Otro error que no podía dejar de mencionar es colocar las tomas de corriente o las tapas de los apagadores a la altura incorrecta en las paredes. Aunque puede parecer un tema lógico o puede parecer un tema carente de importancia, créeme que sí porque son detalles que se aprecian. De hecho, en este video que les estoy recomendando hay un tipo de interruptores que hacen que tu casa luzca anticuada y te hablo de las soluciones. Pasa a verlo. Colocar una toma de corriente en la mitad de la pared de la sala o muy alto sin planificación alguna que más bien hará que se vean los cables cuando conectemos algo, sería un error. Lo ideal es que vayan a 30 centímetros desde el suelo y máximo a 170 centímetros. Por ejemplo, ese toma corriente que va detrás de la TV si está vanclada a ella. De igual modo, los conmutadores o apagadores de luz, estos deben ir a unos 110 centímetros desde el suelo y a unos 15 centímetros de la puerta. En las paredes de tu cocina, siempre considera el número de tomas de corriente que habrán. Hoy en día se estila el uso de tomas de corriente ocultas que generan menos desorden visual. Y en el dormitorio sé que muchos prefieren por practicidad que la toma de corriente vaya encima de la mesita para poder conectar allí los dispositivos electrónicos. Si es así, procura que se vea lo mejor posible, que la tapa sea lo más discreta posible o lo más bonita posible o en su defecto que vaya debajo de la mesita. Otro punto importante y del que nos olvidamos cuando hablamos de la iluminación, sobre todo de la iluminación indirecta, que tiende a crear ambientes acogedores, cálidos y elegantes, es que si las paredes tienen imperfecciones, hoyos o desniveles con la luz indirecta, se van a apreciar más. Una solución que no implique obras, más allá de razonar tus paredes o nivelarlas, es cubrirlas con una lámina de MDF. Por ejemplo, la del cabecero de la cama. Luego, al pintarla y al estar en contacto con la luz, no se apreciarán dichas imperfecciones. Descuidar el aspecto de las paredes también puede considerarse un error. Más allá de rellenar los hoyos o rezanar las paredes, tener cuidado con el tema de las humedades, atacándolas de raíz. No solo por un aspecto antiestético, sino también por un tema de salud que te puede afectar, no solo a ti, sino también a tus familiares. Ataca el problema de raíz. Usa purificadores de aire, deshumidificadores y en espacios sin ventanas como baños, usa extractores. Si tienes alguno de estos errores, la intención de este video no es que te sientas mal, al contrario, que te animes a irlo subsanando conforme a tu tiempo. Si es posible tener una casa más bonita y funcional, déjame tu like, eso me ayuda a seguir subiendo más contenido al canal. Nos vemos en un próximo video. Se les quiere con el corazón.